Hola a todos, hoy comenzamos con una de las más tristes noticias para el mundo del rock. El fallecimiento de Charlie Watts, baterista de Rolling Stones, tenía 80 años y había acompañado a la banda desde 1963. En CMRP, la voz kids, entrenadores, asesores, participantes y televidentes se emocionaron con esta nueva etapa. En redes sociales, varios momentos del concurso se convirtieron en tendencia. Ahora, desconecta la pasión de las hojas. Prueba chocolate corona con 54%, menos azúcar, ahora más práctico, porque viene con pastillas individuales. Chocolate corona, juntos hacemos buenos momentos. Y Gracie no puede ocultar su felicidad, cumplió una de sus más grandes aspiraciones, cantar con Alejandro Sanz. La colombiana le contó a Pilar Schmitt los detalles detrás del tema, lejos conmigo. Estudia en área en día. Así, de rápido eliminas un dolor tan fuerte como la migraña. Con Evo Flash Migran y sus tres veloces activos en cápsula líquida. Evo Flash, alivio potente para tu cabeza, en un flash. Y murió Manín, el perverso personaje de la reina del flow, y las redes sociales explotaron. Lucho Velasco se despide de su personaje y nos cuenta cómo en la grabación de las fuertes escenas, varios actores resultaron lesionados. Y me despido con los Rolling Stones y un momento de su música, en homenaje al baterista Charlie Watts, el más antiguo y más respetado baterista del rock. Ahí les va, bonita tarde para todos.